Miren, por eso, le estoy preguntando, usted se la sabe, yo le estoy respondiendo, y sigue, y sigue, y sigue, y el líder de los taxistas, por eso, yo le estoy robando a usted, ¿sabe qué? no me está robando, pero está defendiendo una actividad ilegal, ¿y yo estoy defendiendo algún ilegal? ¿acá ha habido alguno de Uber o algo? Pero, buenas tardes, ¿el señor trabaja en alguna plataforma? Ella está diciendo que yo defiendo las plataformas, mire señor, son ciudadanos del común, son ciudadanos del común, ciudadanos del común, 079 prevaricato por acción, por eso, si es que yo no estoy defendiendo las leyes legales, no, porque es que la verdad, usted dijo que yo vengo a defender las plataformas, Yo estoy defendiendo al pueblo ibaguereño, mire, el pueblo ibaguereño, no las plataformas, señor, ¿por dónde le dedico? Estoy defendiendo al pueblo ibaguereño, Él lo está diciendo y lo tengo grabado, que yo defiendo las plataformas, mi señor, no, no llegue porque se trata de no llegar al mismo nivel, Yo soy, él fue el que dijo que éramos plataformas, mi señor, ya cálmese, por eso, usted es el que está diciendo, ¿no lo dijo? Eso es lo que usted hace, mi señor, usted dijo que era plataforma, eso es lo que usted hace, yo no estoy diciendo que era plataforma, ¡Mira, odio a la ciudadanía! Están llegando todos los taxistas, yo no estoy haciendo nada, Yo no estoy haciendo nada, por eso yo no estoy haciendo nada, pero es que está llegando mucha gente, ¿cómo? Por eso yo estoy hablando en lo normal, señor, ¿por qué dijo el que yo había dicho que era una plataforma? Usted lo dijo que yo defendía las plataformas, ¿no lo dijo? No lo dijo, no lo dijo, por eso, mire lo que está pasando, ustedes llaman taxistas y van a generar un problema, van a generar un problema. No le meto la mano por respeto, y porque yo me quiero mucho y tengo familia, pero usted es una porquería de persona, porque le debe a su mamá de los hijos, al municipio de Comparendos. Tranquilo, chiquis. Si me consta, me consta, y tiene muchas denuncias, entonces, ¿por qué defiende? Me van a matar, matenme, yo no tengo miedo de que me maten, no tengo miedo. Por eso, me van a joder o me van a golpear, defienda lo que es, a ver. Estoy haciéndolo, señor. ¿Haciendo qué? ¿Y por qué no nos defiende a nosotros? Y esto es al taxista que le quitaron el vehículo y que ella le ayudó en una audiencia. ¿Y por qué se lo quitaron? Vamos, un taxista se lo quitaron. ¿Y por qué se lo quitaron? Porque ellos se la montaron, señor. No, dígame, ¿por qué? Porque le faltaba un documento. Por eso, yo tengo el número de taxista, ¿lo llamamos? Listo, llámelo, llámelo a ver qué le faltaba. Dígale. Tengo el número del taxista, yo le ayudé al taxista en una audiencia. ¿Y ya lo exoneraron? ¿Ya lo exoneraron, señor? Ah, bueno. Entonces.